Hoy nos visita al programa la ingeniera Vilma Morales, ella es coordinadora del área de gestión de riesgos ambientales, sustancias químicas y ecoeficiencia del Ministerio del Ambiente. Un poquito largo el cargo, ¿cómo estás? Bienvenida a Enlace Nacional. Muchas gracias por la invitación. Bien, ustedes están promoviendo una convocatoria para que todos se animen a participar del concurso Ecoeficiencia Empresarial 2013. Cuéntenos los detalles, por favor, ¿quiénes son los interesados? Todos los requisitos, por favor. Bueno, sí, en efecto, el Ministerio del Ambiente, conjuntamente con la Universidad Científica del Sur, vienen convocando la quinta edición del Premio de Ecoeficiencia Empresarial, con el fin de estimular y premiar a aquellas empresas que realizan esfuerzos para justamente mejorar su producción con menos recursos, sin impactar negativamente en el ambiente, de manera que la distribución de los beneficios sea de manera equitativa. Bien. Este proceso se viene realizando desde el año 2009, donde se inició la primera edición. Son muchas las empresas que vienen participando año a año. Bien, esta es la quinta edición. Por ejemplo, a comparación de los cuatro años, las empresas ganadoras, ¿cómo es que han logrado cambiar justamente en su comunidad a favor del medio ambiente? Bueno, la convocatoria siempre está orientada a varias categorías. Entonces, las empresas pueden postular, obviamente, demostrando que han implementado medidas de coeficiencia, sea en el rubro de coeficiencia integral, sea en el rubro de coeficiencia en la gestión del agua, o gestión de los residuos sólidos, gestión de la energía, o gestión de los recursos naturales. ¿Qué significa ecoeficiencia integral? Ecoeficiencia integral significa que no solamente han implementado medidas en el rubro de agua, en el rubro de residuos, sino de manera completa, ¿no? En todos estos elementos. ¿Con qué proyectos, por ejemplo, los ganadores estuvieron presentes? Hay muchas empresas en el tema de residuos, por ejemplo, empresas eléctricas que justamente han implementado sistemas de residuos eficientes, de recuperación de residuos, de reciclaje, han sido los ganadores en el año 2011 y en el 2012. También empresas mineras, una de ellas, por decir, Llanacocha, en el norte del país. ¿Ah, sí? ¿Ha ganado la empresa de coeficiencia empresarial? En el tema de una mejor gestión del agua. ¿En qué año? Si mal no recuerdo, es el 2010. Entonces, es interesante, las empresas telefónicas y otras empresas de telefonía, también con el tema de recíclame. Realmente es variado los sectores y la oportunidad que tienen para demostrar que vienen trabajando desde este enfoque de coeficiencia. Me ha sorprendido esta noticia justamente que me acaba de dar de la empresa Llanacocha, porque, bueno, a pesar que ahorita, por ejemplo, hay problemas en la zona de Cajamarca, ¿no? Bueno, pero bien, sigamos conversando. Yo le decía al principio, los requisitos. ¿Quiénes pueden participar de este concurso Ecoeficiencia 2003? Esta edición y las ediciones anteriores da oportunidad a todo tipo de empresas. A microempresas, pequeñas empresas, medianas y gran empresas. E incluso a jóvenes empresarios, menores de 30 años, obviamente, pero que tengan proyectos innovadores, justamente. ¿Grupos, por ejemplo, estudiantiles también que justamente se dedican a un... Si están como jóvenes, o sea, agrupados como jóvenes empresarios, claro, porque es básicamente un premio empresarial, ¿no? Además, es solo privado. Esto es, esta premiación es justamente para el sector privado. Porque el Ministerio del Ambiente viene trabajando en diferentes rubros, ¿no? No solamente vemos la ecoeficiencia desde el punto de vista empresarial, sino también el esfuerzo de que el mismo Estado implemente, como para dar el ejemplo, las medidas de ecoeficiencia. En el sector público hay una serie de normas dadas desde el 2009, tendientes a esos mismos rubros, a mejorar la gestión del agua, papeles, residuos, energía. Y, bueno, año a año se está incrementando el número de entidades de gobiernos nacional, regional y local, justamente en el cumplimiento de estas medidas. Entonces, ¿dónde se pueden inscribir los interesados? ¿Qué página tienen que visitar? En el Ministerio del Ambiente, en la página web, hay un link específico para la inscripción de estos premios de ecoeficiencia. ¿Lo podemos decir? Igual está ahí, en el banner. Ahorita lo colocamos. Claro, la página web del Ministerio del Ambiente es www.minan.gov.pe, pero ahí van a encontrar uno específico sobre la convocatoria. El concurso de la ecoeficiencia 2003. Así es, y todos los detalles desde las fechas de inicio, que fue el día de ayer. ¿Hasta cuándo es el plazo? 27 de mayo. 27 de mayo, bueno, tenemos todavía, a ver, estamos en marzo, abril, mayo, tres meses, justamente para que aquellos interesados, pues, inscribanse, ingresen a la página del Ministerio del Ambiente y, bueno, postulen a este concurso, ¿no es así? Bueno, pero también me decían, el sector público, ustedes están trabajando con los municipios, ¿cuáles son los proyectos que están desarrollando? Bueno, las medidas de ecoeficiencia que las entidades del sector público deben implementar dentro de su gestión, está a cargo de las oficinas generales de administración. Son ellas las responsables, justamente, de realizar todos los esfuerzos para realizar sus planes de implementación y aplicarlos. Pero, además, tienen la obligación de registrar ante el Ministerio del Ambiente, a través de una plataforma virtual, todas estas medidas y año a año. El Ministerio está haciendo esfuerzos denodados en capacitar a las diferentes entidades de nivel nacional, local y regional, para que se incremente, justamente, el número de entidades. Entonces, este año, a diferencia del año pasado, 45, disculpa, en el 2012, a diferencia del año 2011, 45 municipios se han sumado en la implementación de medidas de ecoeficiencia, ¿no? Eso es muy interesante y muy importante que también, a partir, justamente, de los municipios locales y regionales, vayamos impulsando esto y, digamos, hagamos como del día a día para cuidar el medio ambiente, ¿no es así? Y el tema, me disculpas, es que, además, no solamente están como, digamos, normativas del sector ambiente, sino, además, la implementación de medidas de ecoeficiencia forma parte de la Agenda Nacional de Competitividad. ¿Cómo así? ¿No? Entonces, hay metas para, justamente, que las entidades del Estado puedan avanzar en el cumplimiento, ¿no? ¿Y cuáles son esas metas, por ejemplo? Para el 2012 fue que el 10% de las entidades del Estado de nivel nacional debieran haber implementado y la meta se cumplió, ¿no? Entonces... ¿Y para este año? Para este año, esto lo maneja directamente la presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, para este año, entiendo que la meta es superior porque estamos avanzando y estamos trabajando de manera estrecha con ellos. ¿Pero se desembolsa un presupuesto aparte? No, 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 no. Básicamente, es justamente a través de la evaluación de los reportes que hacen las entidades a través de la plataforma virtual que señalé. Ah, bien. Entonces, ustedes, por ejemplo, han elaborado el primer catálogo de proveedores de productos y servicios ecoeficientes. ¿En qué consiste? Bueno, la idea es que siempre habían llamadas de diferentes entidades de gobierno y también empresas privadas indagando sobre si se conocía alguna empresa, por ejemplo, que tuvieran caños ahorradores o empresas que tuvieran bolsas biodegradables, por decir, ¿no? Entonces, y así, una serie de productos o servicios que tienden justamente en el cumplimiento de la ecoeficiencia. Esto sirvió para que hacer un trabajo conjunto con una entidad, una organización no gubernamental y tener en un solo documento listadas a todas las empresas que ofrecen servicios de ecoeficiencia. ¿Y qué ganamos con eso? Las empresas pueden dirigirse a un solo documento, que lo pueden ubicar en la página web y ver si es que el producto que está buscando lo pueden encontrar. Si hay en el país capacidad para prestar este servicio, ¿no? Ah, bien. Genial. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos con el tiempo. Se nos fue porque quería que me hable sobre la gestión de químicos, pero bueno, será en otra oportunidad. Muchísimas gracias, ingeniero Vilma Morales. Ella es coordinadora del área de gestión de riesgos ambientales, sustancias químicas y ecoeficiencia del Ministerio del Ambiente.